¡Dale vuelta 360! ¿Hacia dónde se dirige este tema? Vamos con la reacción A ver qué onda Sonando Sonando, che Sonido nativo del río ¡Uh! Amigo Es como Es literal Es literal una base de trap con tango Literal ¡Oh! ¡Oh! Sonido nativo del río Sabor a criollos azul Acá se te hacen los dolidos ¡Oh! Amigo, no, no La estética del video También re natural Me encanta A ver si está el río ¡Vamos! Te termina la canción Y te termina en el partido Secretos están de testigo Detesta a mí solo el postigo Sonido nativo del río Que se desinversidad Va a llenar el vacío Sonido nativo del río Saca del corazón Un escalofrío Sonido nativo del río ¡Uh! Va a llenar el vacío Sonido nativo del río Amigo, me gusta mucho Y si ya siempre con sus recursos De los estribillos, ¿no? De repetir varias veces La idea Sonido nativo del río Sonido nativo del río En su último álbum Lo hizo un montón Con una banda de temas Sonido nativo del río Fue en el desafío De llevar por las aguas saladas Que tiene este mundo El dulce de este río Vos sabés De esto le hace crecer En esta visión Y falta un montón Lo sé Pero me asientaba Toda la presión Me hace acordar mucho De Atrás con los tangos Siento que es como Una segunda versión De este tema Pero que tiene El agregado De que Bajo Fondo Que es una agrupación De tango Le está haciendo El beat en su totalidad Entonces tiene muchos arreglos Hay muchos escenarios Muchos instrumentos Por ahí es como una producción Más compleja Que la de Traje unos tangos Que nada No la hizo con ninguna agrupación Si no me equivoco Fue el trabajo Del productor Y él A ver Pará Mitad de tema casi A ver si cambia el escenario Se tiró al agua Este es el de Bajo Fondo Desconozco Easy amigo Arrancó muy picado A ver este Amigo Se me pone lento Y entonces Te cuento Que yo también vengo De ese mismo río Lo nuestro Lo tuyo Lo mío Te juro Me río Porque están viejos Lo nuevo y lo viejo Amigo Me hace acordar mucho También a ver A la estética Del tema de voz Con Mojo También de juntar Dos generaciones Etarias de edades Y dos generaciones musicales Y Nada Me re gusta cuando A ver Músicos de otros géneros De otras edades De otros tiempos Se meten en ritmos más nuevos Y como que Rapean un poco Lo dialogan Me encanta Se vuelve el espejo Orilla que brilla En la grilla De un río De plata marrón Y en el corazón Un faro encendido Que siempre ilumina Con rima y razón Eso que está vivo Me siento Respiro Sonido nativo Del río Tiro la fax amigo Que diferente que sos Que diferente que sos Sonido nativo Del río Que se desinvencida Va a llenar el vacío Sonido nativo Del río Taracataratar hasод disciplinó Sonido nativo Del río Mmm Va a llenar el vacío Sonido nativo Del río Sonido nativo Del río Sonido nativo Dentro de mi cuerpo Y de mi alma Nah Mús un demonio Llevo marcas Que señalan un lugar Saca del corazón Un escalofrío Sonido nativo Del río 808 me retumban en el bocho, tapitango, viola, mango, bandoneón y distorsión. ¡Oh! 808 me retumban en el bocho, tapicando el bandoneón. ¡Qué locura, amigo! ¡Qué locura! ¡Qué temón! Y aquí está mi corazón. Sur y en la ribera alguien me espera. Donde el río llega siempre y me salva. Saca del corazón el calofrío. Amigos, qué temón. Se han roto los compas. Suena desde lejos, que no es nuevo, que no es viejo. No es antiguo ni moderno, pero es nuestro y es eterno. Sur y yo, el sonido de lo nuestro. Y sonido nativo de lo tuyo, de lo mío. Y sonido nativo del río. Por favor, en los comentarios díganme cómo se llama este chabón. Que debe ser el vocalista de Bajo Fondo. ¡Está loco! ¡Está loco, amigo! Por favor, esos rapeos. Y la estética del video, y la idea, y la metáfora. ¡Ida! Dirección Iván Pierotti. ¡Ida! Bueno, gente, estábamos escuchando sonido nativo del río, de Bajo Fondo, con ICA, de ICA, con Bajo Fondo. Nada, me encanta, me encanta. Me encanta cuando se hacen fusiones de género, funciones de cultura, funciones de artistas, ¿entendés? Y, boludo, me quedé flasheando acá con el hombre de Bajo Fondo, que desconozco su edad, pero... Ojos o flow, ojos o rapeos, ahí, la idea que metió del 0800, ¿no? De los bajos, de los sonidos electrónicos y demás. Eh... Terrible, terrible. En un momento hasta podríamos decir que era como ICA rapeando con su abuelo, o sea, una locura, una locura eso. Eh... Amigos, me gustó mucho este tema, le voy a dar fácil un... un 10, le voy a dar un 10, le voy a dar un 10. No sé si es un tema que escucharía tanto, pero es una linda fusión y, nada, te demuestra ahí la frescura de ICA, a lo que él apunta, y lo nacional y lo cercano que está, los géneros nacionales, folclórico argentino y demás. Amigo, está loco. ¿ICA Carlos Gardel de ahora? Ojo. Gente, nos estamos viendo en la próxima reacción, espero que les haya gustado. Por acá arriba, en la descripción, en la otro va a aparecer mi canal de música, anda a chequearlo también, que dentro de poco lo activamos. Y suscríbete al canal de reacciones si querés ver más videos. ¡Suscríbete al canal!